Composición de Función Ese mete una función dentro de otra, ¿vale? Escriba así la composición de funciones, el eje compuesto con ese Pero yo no le agradezco, necesito mucho, yo no le he cambiado A mi esta F compuesta de F Da igual, en caso de que tu lo vas a tener así, lo vas a tener que leer Bueno, eso como sea ¿El suero o no? ¿El suero? ¿El suero? ¿El suero o no? 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 Pues esto es Yo tengo una función F Que por ejemplo es X más Y una función G Que es Que es X para el suero o no Si yo hago F compuesta con G Lo que estoy haciendo es Aplicar la función G Y luego aplicar la función F Yo veo las funciones como B ¿Vale? Entonces Si yo le meto la F Y a la función G La función C lo que hace es dividir lo que tu lo metas entre 3 Se saca X partido 3 ¿Vale? Y ahora La función F lo que hace es sumarla a lo que tu le metas 2 Simplemente X partido 3 Y te la pone X partido 3 más 2 Y esa es F compuesta con G Que también se puede escribir así F de G Y ahora voy a quitar ¿Vale? Que no es lo mismo que es Que no se leería según los matemáticas que compuesta de F ¿Vale? Entonces Esto sería justo el revés Primero pito la F La F Esta mañana Primera de 36 años Bueno Tenéis Todos los años de la vida O sea los 136 me hago igual Al final vamos a durar más unas cucarachas Venga F compuesta con G Sería Le meto la X Y F lo que hace es sumar O le suma Y F lo que hace es dividir lo que tu le metas entre 3 Pero aquí sería X más 2 Todo partido 3 ¿Ven la diferencia? Sí Sí, que uno es X partido de 3 Y otro X más 2 Y otro X más 2 Partido 3 Muy bien ¿Eso qué es? Oca 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 Entonces lo vamos a ver Lo que hace es X menos 3 Y raíz de X F compuesta con G de X Sería F de raíz de X Que sería En F donde pone X no pongo X Pongo raíz de X Entonces sería Raíz de X menos 3 Al contrario ¿Qué compuesta con F de X? Sería G de F de X Y F de X menos 3 Y expone X Aquí donde pone X no pongo X Pongo X menos 3 ¿Correcto? F con F Sería F de X menos 3 Sería F de X menos 3 Sería meter la X Y X menos 3 Sería X menos 3 Menos 3 Y G de G de A C de G J de G G de raíz de X Que sería meter raíz de X O también raíz de X Sería raíz de raíz de X Un aplauso Borja presa Desciautos